Bueno, hombre, siempre es oyes, lees, lees, pero aquí no se ha comentado absolutamente nada, ¿no? Porque la sociedad como está, ¿no? Pues el fútbol está decido, ¿no? Hay un montón de paro, hay un montón de problemas en todos los lados. También estoy convencido de levantar la mano el que no haya tenido o tenga problemas en su empresa, aquí, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más fácil airear los del vecino y meter debajo de la alfombra los de uno, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pero vamos a hablar de granada, sí. O sea, estáis muy centraditos. A ver, creemos que sí. Hoy, de entrada está muy bueno, con mucha concentración, se lo tiene mucha atención, que es importante, lo que pasa es que, claro, son más de 24 horas, ¿no? Lo que tengo que esperar para la hora del partido, ¿no? Y esperemos que estemos así a la hora del inicio del partido. Ellos, yo estoy convencido de que van a estar, es un equipo que ahora mismo, por ser de los que mejor están, tienen claro a lo que juegan y están en muy buena línea de todo, ¿no? De juego, de resultados y en ese sentido va a ser un partido muy complicado. ¿Para veras bien el mejor? ¿Un equipo así para meteros en la faena de...? ¿Sabes lo que pasa? Que parece que viene la madre y parece que... Bueno, no vas a ganar con la gorra, ¿no? Yo os digo, de ganar, parece que no dice nada. Y es un muy buen equipo. Y sobre todo que sabe lo que hace en cada momento, ¿no? Luego, pues, le podrás ganar, por supuesto, pero en lo que quiere el míster en este momento lo están ejecutando por cien, ¿no? Y yo creo que en ese sentido va a ser muy complicado. A pesar de todas esas situaciones...